¡Hey! ¿Qué tal gente de Motor Santa? Soy Carlos Santa María. El día de hoy vengo con una moto muy muy linda. Es una moto clásica. Es una moto de 1988 y esta es la VFR 750F. Esta, como decía, es de 1988 y es una moto que Honda saca todas estas versiones, que es una deportiva Touring, en 1986. Realmente es una moto que está muy 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 bien cuidada. Es una moto que sólo tiene 17 mil kilómetros. Quiere decir que le han dado muy poco uso o el uso que le han dado es un uso más digamos casero, más normal. La ha mantenido bastante. O sea que está perfecta. Su dueño se es muy escrupuloso a la hora de mantener sus motos porque tiene un montón de motos más clásicas y todas son a cual más preciosas. Y esta es la que me ha dejado hoy. Así que muchas gracias a él, Iván. Muchas gracias por la moto porque la verdad es preciosa. Honda quiso innovar y diferenciar del resto de fabricantes sacando al mercado su motor V4 refrigerado por agua con 16 válvulas. En Europa, las primeras motos que llegaron fueron las conocidas como las Honda VF 750 F. Aunque en Estados Unidos ya se habían lanzado las Sabre y las Magna. esta Honda VF 750 no se convirtió en una estrella en el mercado debido a que no ofrecía, esto estamos hablando de 1986, a que no ofrecía mejores prestaciones que las clásicas deportivas con los motores en línea y algunos problemas que ya tenía de fiabilidad de la moto. Eso sí, en América fue conocida como la Interceptor. Con un reglamento más abierto en las carreras se convirtió en la estrella del AMA con Freddy Spencer a sus mandos. Como aquí vemos esta pegatina no es la de la moto en realidad porque esta moto es de 1988, pero le queda muy bien esta pegatina de Interceptor. A la Honda 750 F le siguieron modelos de mayor y de menor cilindrada con el mismo concepto. Se crearon la Honda VF 1000 F y posteriormente la VF 1000 R, antes del nacimiento de las VFR. Pero de menor cilindrada también llegaron a occidente las ondas VF 500 F, unas motos a medio camino entre las 400 del mercado japonés y las versiones de mayor cilindrada. Esta máquina con un propulsor por encima de los 100 caballos de potencia y una fabulosa puesta a punto en general, dice que la VFR 750 F se presentaba como el compendio ideal entre prestaciones y utilidad. Como venía diciendo, en 1986 fue el año en el que Honda presentó la Honda VFR F, más conocida como la RC 24, siendo esta la primera de la saga de este icónico modelo. Durante la década de los 80 y 90 ha sido sin duda uno de los íconos de la marca japonesa, ya fuera por su suavidad, de las marchas, su configuración mecánica, casi única, con su propulsor V4 y esa línea tan elegante y deportiva a la vez que cautivaba al público en general. El resultado es que tenía una potencia de 105 caballos a 10.500 RPM con un par de 75 Nm a 8.500 RPM y en 1986 es lo que dicen una velocidad máxima de 237 kilómetros. A partir de 1988 que es la versión que vemos deciden instalar como restyling una horquilla de mayor grosor con barras de 41 milímetros y también se montan estos nuevos neumáticos de 17 pulgadas, el de adelante 110-80 y el de atrás de 140-80. Su anchura y altura estaba en 2.175 x 730 x 1.170 milímetros y su distancia entre ejes de 1.480 milímetros. Conduciendo este motor realmente vibras de emoción porque sientes que retrocese en el tiempo y vas a mejor. Es como un estilo de antaño. A mí me gustan las motos así de estilo retro, estilo antiguas. A ver, no desecha las nuevas porque las nuevas tienen mejores técnicas que en realidad, pues nos sirven para que tengamos una seguridad aún mayor como a veces en curva, como el quickshifter, como una serie de cosas. Lo que pasa es que esta moto, por ejemplo, al conducirla realmente te das cuenta que va tan, 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 tan fina que a veces no tienen ni siquiera que embragar para meter las marchas. Es algo que, es una moto que está muy bien honda, es una marca que en realidad ha cuidado y se nota con los años al detalle cada una de sus motos. Realmente es una moto que, ¿qué puedo decir? Me encanta, me encanta Enfield. Y para despedirme, quiero agradecer a quienes han hecho posible este review. A Iván de Raider Car, que en realidad su trabajo es magnífico. Ellos tienen un taller de plancha y pintura que abajo dejaré el enlace en los comentarios, por si les interesa, porque la verdad que lo hacen muy bien y se nota. En esta moto la he trabajado al punto tal que es que se nota la calidad, cada uno de sus detalles, la pintura está perfecta, toda la mecánica de la moto está genial. Otra cosa además que quiero decir, solo tiene 17.000 kilómetros, está perfecta. O sea, es una moto que ha sido muy, muy, muy cuidada. Y para finalizar, gracias por estar en Motor Santa. Acuérdense, suscríbanse y gracias por estar en Motor Santa. ¡Gracias por ver el video!